hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones esta vez nos encontramos en la tienda de CBS para realizar estas buenísimas ofertas que no puede dejar perder si es nueva por acá le hago la invitación que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado dicho esto pues comenzamos con estas buenísimas ofertas y daremos inicio con esta oferta de los productos de Maybelline esta es una oferta que dice gastado se recibe 4 dólares en extra boca acá la oferta que les traigo es con los productos estos que son los más económicos que son como unos rubor citó de 6 dólares con 99 centavos aquí vamos a estar queriendo agarrar lo que son dos productos acá se nos hace un total a pagar en los dos de 13 dólares con 98 centavos para estos productos no tenemos cupones vigentes pero si en su tienda le aceptan cupones expirados vamos a poder utilizar este cupón de 4 dólares en dos productos que ya pasó a descanso pero a mí me los aceptan hasta con 15 días de expiración así que yo estoy utilizando ese cupón también tengo un personalizado que es de 3 dólares de descuento en la compra de productos de Maybelline aparte también tenemos un cupón instantáneo que es de 3 dólares para productos de Maybelline que vamos a estar descontando también para estos productos acá descontando el de 4 en dos cupón manufactureros y los dos cupones de 3 dólares personalizados me da un total a pagar de 3 dólares con 98 centavos voy a estar recibiendo lo que son 4 dólares en extra boca dando esta compra totalmente gratis más garancia de 2 centavos así que esta es una compra súper buenísima vamos a pagar si es nueva por acá le hago la invitación que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado y aquí recuerden pues no es necesario que ustedes pongan primero la tarjeta o después la tarjeta la verdad no importa no estamos haciendo pues ningún glitch así que acá no va a importar de qué manera usted escanea su tarjeta acá pues vamos a estar utilizando extra boca para no pagar mucho de nuestra bolsa y pues acá solamente voy a estar pagando impuestos ya que estuve rolando el máximo de los extra para acá ya están saliendo nuestro recibo acá lo tenemos vean los maybellis de 699 cupón manufacturero aplicando perfectamente de 4 el de 3 en maybelline y el de 3 en maybelline cupón instantáneo estuve rolando 4 dólares en extra para no pagar nada de mi bolsa y me estuvieron regresando lo que son 4 dólares quedando estos productos totalmente gratis 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 como nos gustan chicas así que si tienen esos cupones pues aprovechemos y continuamos con la siguiente oferta y esto va a ser en los productos de desodorante de la marca de dove específicamente estos están en una promoción de compra uno el segundo al 50 por ciento de descuento aparte de comprador recibe 2 dólares en extra acá vamos a estar agarrando lo que es un desodorante de mujer con el precio de 9 dólares con 99 centavos y también vamos a estar agarrando lo que es un desodorante de hombre también de la marca de dove este lo vamos a estar pagando al 50 por ciento de descuento que serían obviamente 4 dólares con 99 centavos aquí nos da un total a pagar de 14 dólares con 98 centavos para estos productos tengo un cupón personalizado que es de 2 dólares de descuento en la compra de 6 para productos de desodorante también tenemos cupones manufactureros de papel que es de 4 dólares en dos productos ya sea para productos de degree o productos dove acá vamos a estar también haciendo un pequeño clic que es con un cupón digital que tenemos también de 4 dólares para dos productos ya sea de 2 o ya sea de degree haciendo todos nuestros descuentos acá nos tocaría pagar 4 dólares con 98 centavos no van a estar regresando lo que son 2 dólares en éxamo quedando nuestra compra final por 2 dólares con 98 centavos y lo dividimos entre dos estos nos están quedando por un dólar con 49 centavos cada uno de ellos así que esto está súper buenísimo muchachos así que acompáñenme a pagar estas compras las estoy haciendo así de poco a poquito para las personas nuevas que están comenzando a hacer sus cupones pues que hagan compras así pequeñas de una a una para que puedan utilizar sus exámenes haciendo compras pequeñas de una a una y así puedan ir rolando sus exámenes de una compra a otra sin gastar mucho de su bolsa así que acompáñenme a pagar aquí recuerden que como vamos a estar haciendo un glitch pues aquí vamos a estar pasando primero nuestros productos vamos a darle finalizar y pagar pasamos nuestro cupón ahí le damos finalizar a pagar le pasamos nuestro cupón acá todavía no hemos puesto nuestra tarjeta insertamos el cupón en la cajita le damos nuevamente continuar y le damos retroceder a nuestra compra en este momento ponemos nuestra tarjeta ya que la pusimos le damos finalizar y pagar y aquí aparecen todos los exámenes que nosotros necesitamos utilizar y ahí está vean acá se van aplicando todos los cupones perfectamente sin ningún problema acá pues se le van a decir si quiere utilizar los exámenes que esté mandando su tarjeta pero obviamente sólo va a utilizar los que necesita así que aquí vamos a estar pagando pues aquí ya hicimos nuestra compra ya tenemos nuestro recibo y ve acá tenemos nuestro recibo de los productos 2 acá está mi recibo vean los productos de 9.99 el segundo al 50 por ciento que serían 4 dólares con 99 centavos cupón de 4 dólares de papel que estuvimos utilizando más aparte el de 4 dólares que estuvimos utilizando digital nuestro cupón personalizado de 2 dólares de descuento en la compra de 6 estuvimos rolando 5 dólares en exámenes obviamente cuando pagar mucho de nuestra bolsa y me estuvieron regresando lo que son 2 dólares en exámenes por comprar dos productos de desodorante y continuamos con nuestra siguiente oferta y esta vez va a ser en los productos de carne y fructis esta oferta dice comprado recibe 2 dólares en exámenes acá la oferta lo vamos a estar compartiendo con los productos de garnier course plan recuerden que esta oferta también participan los productos de carne y fructis y es la misma oferta así que aquí va a decidir si compra carne y fructis o productos de course plan yo en este caso pues puede estar agarrando lo que son estos productos de course plan ya que estuve recibiendo cupones personalizados para esta compra y por lo tanto me estoy agarrando 2 de course que acá en los dos productos me da un total a pagar estos están a precio de 5 dólares con 29 centavos en los 12 me da un total a pagar de 10 dólares con 58 centavos tengo cupón personalizado que es de un dólar en la compra de productos de garnier course plan tengo dos ponen idénticos de esto que es un dólar de descuento en dos productos de course plan así que voy a estar descontando esos dos cupones más aparte también si a usted le aceptan cupones expirados voy a estar tratando aquí un glitch con el cupón manufacturero de papel y también lo tenemos un cupón digital que es también cupón manufacturero acá vamos a hacer este glitch descontando todos nuestros cupones personalizados y cupones manufacturero nos da un total a pagar de 2 dólares con 58 centavos vamos a estar recibiendo 2 dólares en extra o por realizar nuestra compra quedando los dos productos por 58 centavos y lo dividimos entre dos estos nos van a estar quedando por 29 centavos cada uno de ellos así que está súper buenísima también esta otra compra así que acompáñenme a pagar esta maravillosa compra recuerden que aquí vamos a estar haciendo un glitch por lo tanto vamos a escanear primero nuestros productos y luego vamos a dar finalizar y pagar ponemos nuestro cupón de papel y ponemos acá a finalizar y pagar nuevamente retrocedemos nuestra compra y ponemos nuestra tarjeta acá le damos finalizar y pagar aquí ya se nos reflejan los cupones que vamos a estar queriendo utilizar finalizamos la compra pagamos cash tarjeta o con extra o como ustedes lo quieran realizar acá ya tenemos nuestro recibo y pues vamos a checar que todo nos haya salido súper bien acá tenemos nuestro recibo los los gols plentes 529 529 cupón manufacturero de papel de 3 dólares en dos productos cupón digital de 3 en 2 nuestro cupón personalizado de 1 en 2 para cardinal gold blend nuestro cupón de un dólar de descuento en dos productos de carne y el cosplay estuve rolando dos dólares en extra para no pagar mucho de mi bolsa y me regresaron mis dos dólares en extra pack así que recuerde que si es nada pues estas compras le van a ayudar para que vaya de a poco a poquito y pueda realizar ofertas sin necesidad pues de hacer este compras grandes y que gaste mucho de su bolsa mil gracias por haberme acompañado suscríbase si es nueva por acá active las campanitas notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado y pues nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye